Música Nosotros este año concretamos 27 kilómetros de cambio de conductor de la alimentación que viene de Lázaro Cárdenas a Carrillo Puerto una inversión superior a los 15 millones de pesos para el primer semestre del próximo año pretendemos concluir el 100% nos faltan aproximadamente 25 kilómetros para llegar a la población de Felimpe Carrillo Puerto y en este año también concretamos los últimos 5 de la línea que viene de Poliuc a Felimpe Carrillo Puerto por un lado ya concretamos esa obra y nos faltan nada más esos 25 kilómetros de cambio de conductor que nos van a permitir dar un mejor servicio a la comunidad de Felimpe Carrillo Puerto aunado a esto logramos también para Morelos cambiar el cable y reubicar el circuito que iba por Cerros lo ubicamos a la orilla de la carretera en un total de 15 kilómetros con una inversión cercana a los 10 millones de pesos y en el primer semestre del 2015 pretendemos hacer los 7 kilómetros que nos hacen falta con eso estaríamos atendiendo las cabeceras municipales del sur del estado al 100% va a ser de gran beneficio para la comunidad ¡Gracias! Y cortas maravillas del surdel